¿Acaso me ves que sea yo tu puta? Estoy en este momento llegando con Igor, si quieres venir a hablar. ¿Llegando con Igor? Lo mismo no llega con Igor, lo mismo te saco la puta tráquea por la garganta, ¿qué te parece? Bueno, creo que antes de sacarme la tráquea deberías de consultarlo con Igor igual. Un médico lo voy a consultar, lo único que voy a consultar es con un médico, a ver si va a poder seguir hablando. Y hablando mal de mí, que eres una rata, ¿no? ¿Cuándo hablé mal de ti? Dime cuándo carajo hablé mal de ti. Me lo han dicho, me lo han dicho, el contacto que tú y yo tenemos en común. ¿Ah, sí? ¿Yo hablé mal de ti? ¿Qué dije? ¿Qué está por G? Ah, ok, ¿y qué te dije? Y que me han dicho que yo soy un mierda, que debería de matarme y salir de aquí. ¿Eso? ¿Así somos? ¿Yo dije que tú eres un mierdas que deberías de matarte y salir de aquí? Eh, José, creo que con lo poco que me conoces... Escúchame, con lo poco que me conoces... Ahora me he reto, ¿no? No, pero es que estoy bastante molesto en este momento. La cosa es, creo que me conoces, lo más mínimo, como para saber que ningún... Yo que te conozco, a la mínima que tienes dinero te compré un descapotable, en vez de mantener a tu familia, a la English teacher. ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Me he comprado un descapotable! Lo que yo haga con mi dinero es mi problema. Problema, claro, eso es tu problema. Comprarte un descapotable en vez de comprarte una casa, desgraciado. Está, así me trata, así me trata. Nosotros te estamos dando de comer y tú compraste un descapotable. Y encima me debes diez miles, diez mil libras del motor. Yo no dije que eres un mierda. Luego te llamo. ¡Tito sea!